Buenas tardes Vale, como no puedo hablar muy fuerte Porque la gente que está durmiendo Me voy a acercar Son las ocho de la mañana Y yo me he levantado ya para ir a trabajar Pero bueno, es lo que toca Informo que yo estoy ya preparada para el concierto de Dani Y la sister aún no ¿Eh? Y aquí, como podéis comprobar La sister no está aún peinada Y yo estoy en drama ¿Eh? Me parece que te estoy esperando ¿Sabes? Está en drama Ella va a haber de cantar Tengo el corazón en llama Yo canto en dramas Vive en drama, la sister Vive en drama ¿Por qué vives en drama? Porque quiere rizarse el pelo Pero no, tiene tiempo Además yo le he dicho que el pelo Ondulado, rizado, le queda mejor Ay, gracias Es que a mí me gusta más de la otra forma, sister Sí, pero queda de encuadre de la otra Lloro profundamente Venga Las he visto más rápidas, sister Y yo menos pesadas Bueno, pues ya estoy lista Y ahora estoy esperando a que mi sister se termine de comer un danone Que yo ya me he comido uno Qué asco Con trocitos Es que no deberían de hacerlos Porque el danone es el danone El danone está hecho de fruta Es decir, lleva fruta Pero en trocitos La textura no es danone Es más rápida Ay, no sé cómo coger O sea, es que estoy tan cansada Que me duelen hasta las pestañas Me he tomado un ibupofeno Pero bueno Ese no es el caso El caso es que ya estamos listas Y ya vamos a salir Para ir al Corte Inglés Que para quien no lo sabe Es una tienda Unos grandes almacenes Y después nos vamos ya al concierto Lo de ir a comprarnos el disco No estaba planeado Pero Dani Hace un... ¿Cuánto? Hace un rato, ¿no? Ya, un par de horas Ha dicho Que el que hoy llevara disco Se lo firmaba Pero antes de ir mal alífame Entonces, como comprenderéis Yo Tengo que tener el disco firmado Y punto Así que vamos a ir a comprarlo Que no lo he comprado aún Porque como vamos a ir a Murcia A la firma de discos Que ya no hace firma aquí en Alicante Uno de los requisitos Para poder subir Es Comprar el disco allí Entonces, claro Pues yo aún no me lo había comprado Pero nada Pues tendré dos Con los que tengo repetidos de Auris No pasa nada Por uno más Bueno Aquí nos vamos a ver ¿Y qué ha pasado? Aquí ¿Qué ha pasado? Y encima nos vamos a abrazar Ay, sí, eso me explico Que es lo más grande Todavía Todo, todo Un año sin abrazarlo No No El 19 de julio hace un año ¿Para qué fue? En el playa No te acuerdas, eh? La edad La edad te perjudica Mucho Ya estamos esperando el bus Que se acaba de ir Y hay que esperar 8 minutos Y todas nuestras narices Pero bueno Pasará por Dani Y se hace Ya está ¿Ponte en el siguiente? ¿Qué cara? Venga, rápido Es que es muy bonito En el bus Ya lo que faltaba No lo íbamos a comprar En Murcia Por la firma Pero hemos tenido que adelantarlo Naciste dos horas después Tres horas después Quizás todo me encanta A ver Es como una caja de ceridita Más vamos Estoy haciendo fotos Ya que estoy Es humano Es humano ¿Hay más fotos? Bueno chicos pues Ya estamos buscando el sitio Donde es Porque no tenemos Ni puñetera idea Así que ahora Cuando sepamos Os contamos No se nos ve mucho Pero ya hemos entrado Ah y hemos visto a Fran Bueno Fran para quien no lo sepa Es franchejo Franchejo Uno de los managers Como te echaba de menos No, no, no No, no, no Ha salido de repente Simplemente estoy cansado De esperar por las esquinas Simplemente estoy ahogado De nada A la deriva No estarás bien Por aquí Todo igual Aunque no te importe Cada vez Me olvido más de ti Ya no te veo en cualquier cielo Y a diferencia o olores Voy a hacerte una canción que hable en realidad de ti Voy a ser la habitación donde en mi agua al dormir Voy a hacer de ti solo una canción Que será tu adquirir Si nosotros dos hablaré de mí Ahora que mi angustia más barata Salto hueco entre la nada La caricia de mi humor Basta ya de como yo ando Quiero tu borrazo conmigo Ya no queda nada de nosotros Ya no queda nada de nosotros Solo esas estúpidas miradas Ya no queman Después de la explosión En este cierto final Hoy perdido quise hacerme valiente Por volverte quiero vuelta a empezar Es que tengo que creerme que no vuelves Pero pienso estar contigo de algo más Tú tampoco te alejaste Para siempre Para siempre Vuelve Siempre Como cantan y cantan Tengo que volver a verte Pero tengo que al pasar Al mirarte entre la gente No me encuentres No me encuentres No sabes No sabes Tengo que volver a verte Reír hasta no poder Reír hasta no poder más Dame la solución Dame la solución Dame la solución para conseguir Que me caiguen Que deje de ir sobre seguro Y a matarte Con todo lo que se puede Tan vale Quiero Perder el miedo Cada vez que hay a lo dentro Poder decir Que nos lanzamos Al momento Que no sabemos Si todo nos quemará Y siento Y siento vértigo Perder el miedo No merezco Más conmigo Pido perdón Por no ser mejor que nadie Pido perdón Hace falta Que me hable Salgamos afuera Y grita el cuerpo a tierra Que estalle la guerra Que estalle por mí Aquí hasta volvernos locos Aquí borrachos de nosotros Y ver que hemos perdido el tiempo Así Aquí hasta quedarnos hijos Así hasta que seamos bien rojos Así como el mejor veneno Así Perdida el padre Ay, le ayuda a lo que viene Que no pides razones Que eras independiente Para lo que te importa Para lo que tú sientes Porque sin ti no hay batalla Todas esas canciones Que yo te escribí Se quedaron calladas No te pido que vuelvas No te pido que vuelvas Porque te echo de menos Al pensar en tu cuerpo Y en las noches prohibidas No te pido que vuelvas Cuando vamos de cara Entonces echamos a andar Sueño con estar Por encima de todo Por encima de todo Por el bajo de tu falta Con la noche llena de luz Y tu voz pausará Y tu voz pausará Como suena Oye ese tío La llamará Con toda mi fuerza Las luces A parar Y las piernas abiertas Las luces Las luces Vamos a ayudar El cielo se vistió Por miedo No hay nadie Al otro lado De la cama La risa Que una vez Nos contagió Cerrada en el rincón Debajo de la muera Tiré tus cosas Por el suelo Después jugué Al mental Que yo lo llaman Mezclé recuerdos Y al menos Ya caeré En la batalla No hay sitios donde Que no vuelan a ti Hay restos De los dos En tu mirada Niña se como hacer Olvidarte y comprender Todo lo que tuvimos Ya no es nada Cenizas Que no volverán a arder No pienso ya en tu piel No hay dudas Ya no espero tu llamada Aunque ahora Esté escribiéndote otra vez Me dices que será mejor Que no olvidemos Yo me pregunto Donde enseñan a olvidar Como si no hubiera ocurrido Aquel encendio De un para siempre Convertido en el calor Los dos Sabemos que no es cierto Y yo No sé disimular Pero sé que a una vez Nos tendremos que encontrar Y te diré Que no logro olvidarme De tu cara Y te diré Que por un canse Me ha olvidado Y te diré Que a veces el destino Se equivoca Y te diré Que hay noches imposibles De borrar Y cuando lloras Me provocas Mi incendio Y díeme Que está pasando En tu cabeza Y en tus sueños Solo quiero Que me ayudes A encender Y ya no puedo Remediarlo Estoy ardiendo Como arde Aligán Arriendo por ti Como en ti decías Que te di Tengo el corazón en llamas Y se me nubla la razón Y se me parte el cielo En dos mitades Rotas por tu Tengo el corazón en llamas Arriendo por la habitación Es de noche Y que en mar El sol Y ciega el pasado Entre tú y yo Tengo el corazón en llamas 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 En llamas Y se me nubla la razón Y se me parte el cielo En dos mitades Rotas por tu Tengo el corazón en llamas Arriendo por la habitación Y aunque es de noche Y quema el sol Y ciega el pasado Entre tú y yo Conmigo Tengo el corazón en llamas Y cuando me miras Me quedo mudo En el grito al viento Y en vez de rumbo Te espero cualquier plaza de Madrid Y como dice Alicante Yo salto el cielo Como un comentario Y le pido que vuelva Pídeme que bailemos Al menos Una vez más Que dure este minuto Cien años más Así que Volvemos a vernos Al menos Una vez más No te robaré los besos Que no puedes dar Una vez más Que dure este minuto Cien años más Así que Volvemos a vernos Al menos Al menos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y bueno os voy a contar un poquito Y bueno pues hemos estado hablando con él de muchas cosas Y bueno nosotras nos vamos a disponer a cenar Y nos vemos la semana que viene Y nos vemos la semana que viene Recordad que vídeos nuevos aquí todos los viernes Que en WAPA escribo historias Por lo cual ir a leerlas Ahora hay una que está ahí en una parte interesante Y se aproxima otra muy igual Otra historia muy igual Así que pasar a WAPA Recordad plujer está igual que aquí Y nos vemos la semana que viene Bye ¡Suscríbete al canal!